Un incendio al parecer provocado por una vela arrasó con el interior de dos casas y dañó parcialmente otra, dejando a miembros de la familia sin sus bienes materiales la noche del domingo. Los domicilios ubicados en la calle 9 y avenida Querétaro en la colonia Pueblo Nuevo fueron consumidos por el fuego que estuvo a punto de lastimar a dos de los tres residentes de las casas que comparten el patio. Todo indica que el fuego comenzó en la casa sin energía eléctrica del señor Jesús Gastelo, quien renta el domicilio marcado con el número 1978, quien logró salir de su casa con ayuda de los vecinos. La segunda casa con daños totales pertenece a María Luisa Martínez, de 70 años, quien acababa de entrar a su casa sin percatarse del fuego en el domicilio vecino. Fue su hijo quien la avisó y al entrar en shock ella, su hijo tuvo que sacarla mientras elementos de bomberos de la estación Baja California llegaban a sufocar el fuego. La señora presentaba intoxicación por humo, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de Cruz Roja, mientras que la calle fue cerrada por unos instantes para que bomberos trabajaran en la zona. La casa con daños parciales pertenece a la señora Irma Martínez, quien resultó ilesa. El señor Jesús Gastelo y la señora Irma Martínez perdieron la mayoría de sus bienes materiales debido al trágico incendio. Hacemos un llamado de apoyo por parte de la estación número 2. Al acudir aquí y llegar, ya encontramos el domicilio total y total, quemándose y pidiendo apoyo a la unidad de la estación 2. Así mismo, pues, casi daños totales ahí del domicilio. Muy bien, señor, bien. ¿Ya no querías salirnos? Ahí, espéreme, déjame. ¿De acá, déjame? ¿Todo es que? Yo creo que es de la casa donde inició. Sí, no lo entiendo. ¿Eh? No lo entiendo.